Buenas tardes nos encontramos con Marta Concepción, es una de las bailarinas de acá del Parque Libertad y estamos haciendo entrega de un sobre que contiene 15 dólares y se los envía el chino Nelson de Estados Unidos. Es una bendición que le manda a usted y quiero que por favor nos muestre los 15 dólares y le dé las gracias al chino Nelson. Gracias finito Nelson, yo le agradezco mucho, para mí es una bendición porque yo mucho lo necesitaba, porque usted sabe que aquí es crítica la vida y con 5 dólares usted me mande, para mí es Cristo, mi finito Nelson, yo lo amo mucho, lo quiero y gracias por esta bendición que me manda. Por esa bendición, ¿verdad? A mí me va a servir mucho porque usted sabe que yo le he contado a su cultur que yo vivo de posada, pero Diosito siempre lo va a bendecir y le va a echar su bendición chino Nelson y que Dios me lo bendiga y gracias por esta ayuda que me da. Él estaba pendiente de usted siempre. A mí me contó su cultur que usted estaba pendiente en mí y ahorita yo no bailo con mis rodillas, pero yo vengo todos los días por mis bendiciones que me dan y yo sé, chinito, que me lo va a bendecir Diosito y Dios me lo guarda y me lo cuida el día que usted vaya. Y gracias, gracias a Dios que Él lo ha tomado, lo ha tomado en cuenta. Y gracias, chinito Nelson, que usted me ha tomado en cuenta y gracias por la bendición que usted me ha mandado, chinito Nelson. Lo amo mucho, lo quiero mucho y lo quiero verlo antes de que usted se vaya, chinito, bendiciones. Muchas gracias, ni a Marta. Gracias, gracias, bendiciones. Gracias.